En lo que va de este 2017, ya suman 453 asesinatos apenas en 8 meses, faltando aún 4 meses más para que culmine el año. El delito de homicidio doloso podría terminar en más de 600 crímenes en esta frontera al término del año, según el promedio que se mantiene por mes. El recuento es el siguiente. Enero terminó con 51 homicidios, febrero con 81, marzo con 68, abril con 31 víctimas, mayo cerró con 45, junio con 83 y julio con 51 asesinatos. Sumados a los 43 de agosto, se llega a las 453 víctimas en el año, de las cuales 55 son víctimas del sexo femenino. El promedio que se mantiene en el año es de 56 víctimas por mes. Serían 224 víctimas más por los cuatro meses restantes. Sumadas a las 453 víctimas de los meses anteriores, estaremos hablando que se podría cerrar en 677 víctimas de homicidio doloso al cierre del año, que rebasa por mucho los registrados en el 2016, que son 538.